¿Qué te cuento? Belinda y Cristian Nadal derrochan miel al protagonizar portada de revista con looks de lujo. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? La pareja del momento conformada por Belinda y Cristian Nadal dejó ver que su amor y la moda hacen el match perfecto. Una de las parejas que siempre causan revuelo en redes sociales es la de Belinda y Cristian Nadal. Ya sea en entrevista, fotos de Instagram o que la pareja esté en televisión, Nodeli sigue siendo un relationship ghost que todos queremos alcanzar. La pareja más sólida de la farándula mexicana también es una de las que más estilo tiene, ya que eso se nota a metros de distancia. Nodal y Belinda han lucido looks que roban miradas y además de inspirarnos a encontrar el amor, nos regalan cátedra de moda para que cuando estemos en pareja no perdamos la brújula del estilo. En esta ocasión, Belinda y Nodal han dejado claro que son los mejores vestidos del espectáculo, protagonizando la portada de la revista español The Urbanamex. Para dicha portada, la pareja presumió su amor junto con looks de infarto, pues aunque la portada es de blanco y negro, dentro de la publicación se encuentra en Shuren donde Belinda y Nodal lucieron sus mejores looks. Tan solo en la imagen de la portada vemos a Belinda con un young suit con transparencias color rojo de Dómico, zapatos de Roger Vivier y accesorios de aristocracia, mientras que Nodal lució un jersey negro, zapatos de Hugo Boss y pantalón de Deskeret. En otra de las fotos que también corresponde a un cover alterno de la publicación española, observamos que la pareja tiene un lado más casual que nos encanta. Aquí Belinda usa un vestido de la firma española Georgelia Studios y un bolero de Andrés Zurro, mientras que Nodal llevó una camisa estilo oriental de Georgio Armani con un pantalón de Antonio, miró e hizo el más perfecto con unos zapatos Hugo Boss. Otro de los looks que sale en esta sesión es uno donde la pareja muestra que solo necesitan recurrir a prendas con texturas y estampados. La pareja nos regaló un look donde Belinda estuvo usando una gabardina Hugo Boss y Nodal elevó el nivel con un look donde la camisa de Roberto Cabilla fue el centro de atención. La pareja habló con la revista española sobre su amor, sus carreras musicales y un proyecto que tienen, ya que al parecer Nodali lanzará una canción a dueto titulado Por el resto de tu vida. Además, los looks en pareja de Nodal y Belinda nos inspiran a no perder el estilo cuando tengamos pareja. Ahora que, si tu suerte en el amor no es la mejor, siempre puedes recurrir a tu mejor amigo, hermano o primo para ser una dupla que no pierda la brújula de la moda. Pero bueno, ¿tú qué opinas de esta pareja de enamorados? Escríbelo en los comentarios y si te gustó este video regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Yo soy Soy, hasta el próximo video. ¡Gracias!